Ahora que llegan las elecciones, uy, 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 el campo se seca, ¿de verdad? ¿Se ha enterado ahora? ¿Qué ha hecho todos estos años? Se ha paseado por Doñana para reformar la vivienda donde pasan las vacaciones. Eso ha sido lo único en lo que ha invertido la izquierda en Andalucía en más de 40 años de decadencia y de corrupción. Y ahora le viene a decir al presidente de la Junta cómo tiene que afrontar los problemas, y rompiendo nuevamente con ese afán autoritario desde la Moncloa. Bueno, pero también Madrid es la capital de los conciertos, el tercer destino del mundo de musicales, de los mejores eventos deportivos, tecnológicos, también de los mejores bares, restaurantes, Tascas, qué maravilla, de la Navidad, de la pasión de la Semana Santa, de las cofradías, de los belenes y las cabalgatas. Eso es Madrid, el Madrid de todos. El daño que hizo en Madrid la droga, en los mejores momentos, la movida, ¿en qué quedó? ¿Dónde quedaron las madres de la droga? ¿Dónde quedaron tantas generaciones destrozadas? ¿Cómo desde los poderes públicos, cómo desde la política se puede promover y se puede frivolizar con las drogas? ¿Quieren acabar con los toros en la capital que alberga la primera plaza de toros del mundo? ¿Quieren acabar con la libertad de horarios? Y solamente lo que quieren es vivir de lo público, insisto. A ver cuántos están ahí metidos para no arrimar nunca el hombro, para intentar que las cosas no funcionen. Es más, normalmente buscando el desincentivo incluso entre sus compañeros al malestar, porque consideran que lo público es suyo. Pero eso sí, allá donde lo gestionan siempre está mucho peor. Y eso es sinónimo de la izquierda, apagones, miseria, división social, inseguridad y persecución de la libertad y el trabajo. Tres horas, tres días, ¿por qué hay que trabajar cuatro días? No, hombre, tú trabajas tres. Trabajar menos para repartir el trabajo. Otra ocurrencia más Madrid. Ahí la dejo. Nunca antes, y lo más grave de todo, se había puesto en jaque la libertad de España como ahora. Esto ya no va solo de izquierda a derecha. Esto va de respetar las normas del juego de las leyes o de no hacerlo y llevarnos a otro camino. Y quieren trocearla y entregársela a aquellos que nunca se van a contentar porque no la quieren bien, no la han querido nunca. Y eso es todo lo que están haciendo, atacar todo aquello que nos da sentido como nación. Nada es casualidad. La corona, los símbolos del Estado, el escudo, la bandera, el himno, la Constitución, la transición y Madrid como capital de España, la segunda casa de todos. Resulta que se presenta en esta semana no solo condenados del terrorismo, sino condenados por delitos de sangre, por haber matado personas y lo hacen por los municipios donde viven sus víctimas. Esos son los que pactan con Sánchez. ¿Dónde están las manos blancas? ¿Dónde queda el espíritu de Hermoa? ¿Cómo lo han intentado quitar del medio? No cabe más indignidad. No cabe más indignidad. Y una cosa tengo clara. A ETA le conviene este Gobierno. ¿Y dónde queda el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Dónde queda el trabajo de tanta gente de bien, tanto sufrimiento, que tuvo que dejar su tierra? Y es el garante de la Constitución. No está para reformar la Constitución siguiendo ninguna ideología. No estaba para ello. El constitucional debe defender la Constitución y no ser una vía para una reforma encubierta de la misma. Esto tampoco puede irrumpir a una campaña electoral. Y esto lo han intentado en muchas aquellas que eran democracias liberales y hoy se han convertido en lugares donde sus ciudadanos lo han perdido todo. La prosperidad, la libertad y las ganas. Tantos ciudadanos en los dos lados del Atlántico nos lo dirán. Empezaron modificando la Constitución y cómo han acabado las cosas. Pero ahí tenemos también el Código Penal modificado a la carta según el delito cometido por el amigo delincuente. También cuando se rebajan las penas por malversación. Ya no somos todos los españoles iguales ante la ley en la España de Sánchez. Cualquiera de los que estamos aquí, si tú tienes una multa la pagas. Y si un autónomo se retrasa dos días en presentar documentación lo paga. Aquí todo el mundo paga cuando se equivoca o cuando comete un delito. Pero no si perteneces al poder político de unos cuantos en este país. Y eso es gravísimo. Y esto lo vamos a defender en Madrid. Mientras tanto, tanta gente con delitos que ha cometido con reincidencia muchos delitos sueltas. Víctimas desamparadas para las que no hay leyes. Y leyes sectarias hechas, como decía, desde la ideología, sin rigor científico. Recordando que estos gobiernos son los que España se está perdiendo hasta que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa. Que no nos roben lo que es nuestro país. Una forma de vida a la que nos hemos dado en Madrid que enamora. Donde los totalitarios no tienen cabida. Son los únicos. Y donde quienes han perdido la esperanza y la tranquilidad por culpa de los mismos, aquí van a encontrar siempre su casa. Ese es el Madrid que quiero, queridos amigos. Ese es el Madrid que queremos entre todos. Tenemos un reto apasionante por delante. Pero no lo olvidéis nunca. Somos los de la alegría de vivir, los del esfuerzo, los del compartir, los de la unidad, el mestizaje, la pluralidad. Somos los de las ganas.